Así fue la gran fiesta sorpresa a Marc Anthony por sus 56 años. El cantante Marc Anthony cumplió 56 años este lunes, y para festejarlo fue homenajeado con una fiesta sorpresa en Miami, FL en la que estuvieron presentes su esposa, Nadia Ferreira y amigos de su círculo íntimo. Ataviada con un fino atuendo de encaje negro y bustier y cubriendo su bello rostro con una máscara emplumada, la nacida en Paraguay y madre de Marco Antonio, uno de los siete hijos del artista, apareció al lado del salsero nacido en Nueva York cariñosa y sofisticada. El cantante Gabriel Coronel, izquierdo, la ejecutiva Daniela Ospina, Carlos Adyan y la influencia Gisela Rivas rodean a la marca Anthony y a su esposa Nadia Ferreira, ambos al centro, en su gran noche. Alexander Delgado Hernández, izquierdo, del grupo Gente de Zona y su mujer, Mili Alemán, también estuvieron presentes para felicitar al cantante y en un punto del festejo el artista cubano se subió al escenario para cantar la «gozadera» con Marc Anthony uniéndose en coro. Según el fotógrafo basado en Miami Claymar López, aquí con el festejado, la fiesta para Marc Anthony fue una sorpresa. Conmovido y con un sofisticado pastel de múltiples pisos al fondo, el artista escuchó el «Happy birthday». La rumba no se hizo esperar en el cumpleaños de Marc Anthony. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!